No daré la gloria a nadie más que a ti Tú me puedes sostener No daré la gloria a nadie más No daré la gloria a nadie más Porque sólo tú me puedes sostener No daré alabanza a nadie más que a ti No daré alabanza a nadie más que a ti No daré alabanza a nadie más Porque sólo tú me puedes sostener No daré alabanza a nadie más No daré alabanza a nadie más Sólo tú me puedes sostener No daré alabanza a nadie más No daré alabanza a nadie más